Nada sirve conformarme de ese fuego anterior Cuantas veces te miré sin saber nada de vos Y hoy he vuelto sin infiernos y supe comprender Que después de largos viajes solo queda conocer Quiero ver solo lo que puede ser Quiero estar donde te voy a encontrar Quiero ver solo lo que puede ser Quiero estar enfrentando mi ansiedad Quiero estar enfrentando mi ansiedad Quiero estar enfrentando mi ansiedad Y en vez, solo lo que puede ser ¿Quién está? ¿Dónde te voy a encontrar? Y en vez, solo lo que puede ser ¿Quién está? ¿Dónde te voy a encontrar? Y en vez, solo lo que puede ser ¿Quién está? ¡Enfrentando mi ansiedad! ¿Quién está? ¡Enfrentando mi ansiedad!